Música Bueno gente soy Akiribala del futuro como siempre ya saben Y pues también les quería decir que les estaré dejando un gameplay cortito Aquí es de mi colaborador con el que estoy colaborando ahorita Y pues vayan a suscribirse a su canal por favor, gracias Bueno gente tenemos que hablar Lo más probable es que este video lo estén viendo lunes 26 Va a haber video diario, voy a tratar porque estoy programando muchos videos A partir de ahora Todos los videos van a ser subidos a las 2 de la tarde Ahora México, Monterrey, Nuevo León, Guanajuato, Florida En fin Van a ser subidos a las 2 de la tarde Aquí en Monterrey Allá en México no sé, será un minuto más, un minuto menos Pero en fin, será a las 2 de la tarde para que estén atentos Algunos serán estrenos, otros no Los que no son estrenos son los que duran mucho Porque pues no creo que nadie esté viendo 40 horas un video mientras se está estrenando Por eso nada más lo pongo que se suba a esa hora Bueno, les digo, todos los videos van a ser a partir de esa hora De las 2 de la tarde Y ahora Otra cosa que les quería comentar Chicos Hay alguien Que en mi video que lo subí el vier... El viernes, no, el jueves Se lo tomó risa O sea Te felicito Si estás viendo este video Obviamente sabes que lo digo por ti Y pues no me voy a poner a decir su nombre ¿Para qué? Porque no le voy a estar haciendo promo a él Decir su nombre es hacerle promo Lo único que sí les voy a decir Es que en serio Si ustedes quieren saber ¿Quién es él? Háblenme por mensaje de Facebook Les voy a pasar su nombre a YouTube Y me ayudan a reportarlo Pero por favor Cuando se los pase no se suscriban Porque encima él Se creó No sé cómo le dice Se creó como 50 Porque tiene 180 y algo de suscriptores Pero por video tiene dos vistas Y no tiene likes Ni comentarios O sea Él propio Él solo se hizo cuentas Encima Y como vio que era un canal de 100 suscriptores Vino Me insultó para que dijera Vayan al canal de él Y así la gente También se suscribiera a su canal Pero no No voy a decir tu nombre Mi hijo Mi Facebook lo van a tener Tal vez aquí en la descripción Lo más probable O en pantalla Yo creo que en la descripción Y pues eso Ese usuario Ya no va a estar en ningún comentario Porque ya Cuando ustedes estén viendo este video Ya lo habré ocultado Del canal Puede ver videos Pero no comentar Así que Pues ya saben chicos La verdad es que Lo que les dije En el video del jueves No es ninguna broma Es verdadero Y Perdonen si Los videos se los subo Mal Raros Que no tienen sentido Porque empiezo a subir muchos videos De que de una hora Pero pues Tengo que grabar como Tengo que grabar 15 videos Porque les tengo que dejar 15 videos listos En un día O sea Tampoco no tengo muchas ideas Suficientes ideas Así que Pues déjenme aquí en los comentarios Y Que me recomiendan subir No puede ser Fortnite Eso ya se los traeré después Ya veré como hacerle Eh Y que más Los únicos juegos que pueden ser Es Roblox Que está en duda Porque Me da mucho lag Y Lo otro Que es también Agario Nebulus También Y más juegos así Online El 1 Que les debo El gameplay del 1 Aunque no tengo tanto apoyo Ese video Pero se los debo Les voy a traer otro Y Más videos como esos Van a estarse viniendo Si ven que no Que de repente No les respondo comentarios Y eso es porque Ando viendo Lo que les había dicho O estoy en la escuela Una de dos Porque A las O sea Yo Yo ya no voy a estar subiendo el video Voy a poner Que YouTube lo suba A las dos Ya va a estar todo listo Para que nada más se suba A las dos Y Pues Este video nada más Era hablándoles de esto Para que no se lo Tomen a juego Eh Gracias por el apoyo Que Que me dieron Los que verdaderamente Si le importó Que no se lo tomaron A burla Gracias por ese apoyo Que me dieron Se los agradezco mucho Y En este En estos momentos Son donde me entero Los buenos Suscriptores que tengo Y voy a agradecer A los que Como decirlo A los que me Apoyaron En ese video Gómez Gómez 12 Pacman André Arlín Conde Porteros FC Velázquez Gómez Gómez De nuevo Aster Gómez Gómez Betito Y el otro Que no lo puedo decir Porque Pues no No puedo Si lo digo Pues le voy a hacer Promo a su canal Así que no No lo voy a decir Y pues también Gracias a más gente Que me comentó Por facebook Que mal lo que me sucedió Gracias Vamos a poner Este Ya lo estoy denunciando Listo Pues bueno chicos Gracias Espero que Este apoyo También se lo estén dando A los otros videos Porque me estoy esforzando Mucho para traerles Video diario Cuando estén viendo Este video Ya van A ver Jueves Viernes Sábado Domingo Y lunes Son Creo que ya son Cinco videos diarios Chicos O sea Cinco videos diarios Que no tienen Una idea Cuanto cuesta Hacerlos Sacar las ideas De como Editarlos Y tener tiempo Para hacer más cosas Pero aún así Independientemente De eso Ustedes Lo han logrado Gracias Gracias Así que Pues ahora Ya les di los saludos Pero Independientemente De eso Vamos a poner Los de Star Wars Adiós 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 Gracias por ver el video.